No puedo llevar más esta mochila, o me dedico a trabajar o a pagar impuestos, me van a fundir. Che, calmate, ¿qué te pasa? Mi vida es lunes y martes impuestos, miércoles y jueves salario, viernes proveedores. Y si el viernes me toca pagar los aportes, que se olviden los proveedores. Hace años que mi vida es así, o me bajan los impuestos o cierro, ya no aguanto más. Yo también pago impuestos y la verdad no me alcanza la plata. Esto no tiene solución, mis competidores están negreando todo. ¿No se dan cuenta estos tipos que hay que bajar los impuestos y para eso hay que bajar el gasto? Pasa que no se puede bajar el gasto, porque tenemos que pagar a los maestros, a la policía, a las enfermeras, a los médicos. Perdón de interrumpa, pero sí se puede. Imposible, te incendian el país. No, si se hace bien y cuidamos a la gente. Por ejemplo, transformar los planes sociales en trabajo productivo. Así, gran parte de los 8 millones de subsidios se enfocarían a crear trabajo útil. ¿Eso sería como el plan Empal, me dice, que anunció Macri? Claro, porque otorgar un subsidio por no trabajar termina perjudicando a la misma persona que lo recibe, que pierde su autoestima, el incentivo para trabajar y las ganas de progresar. Y así quedan para siempre en la pobreza. Y crecen los vicios, el alcohol, la droga y la violencia. En el nuevo sistema, los que ingresan a trabajos en blanco conservan el subsidio por dos años, pero la empresa lo contabiliza como pago parcial del salario. Los subsidios directos sin contraprestación solo se mantienen para las personas que no pueden trabajar. Yo lo que veo es empleados públicos por todos lados, que pagamos con nuestros impuestos. Totalmente. Hay que reducir drásticamente la burocracia innecesaria. En un video mostramos cómo creció el organigrama del Estado. Hoy hay 20 ministerios, 89 secretarías, 208 subsecretarías, más las direcciones y otras reparticiones, son un total de 2.965 ravioles, que están repletos de ñoquis. El Estado termina siendo un masacote ineficiente que no sirve a los ciudadanos. Nosotros proponemos recortar a lo alto y a lo ancho. Y quedará una estructura mucho más eficiente, sin duplicaciones, y podrá prestar mejores servicios a los ciudadanos, costando mucho menos. No va a andar. ¿Qué haces con la Ley de Empleo Público? Y además, dejarlos en la calle sería condenarlos a la desocupación. En realidad, la Ley de Empleo Público permite poner en disponibilidad a quienes se les suprime el cargo porque desaparece su función. Por ejemplo, al eliminarse un trámite innecesario o un trabajo que está duplicado. Y se les mantiene el sueldo por un año y luego indemnización. Nuestra propuesta es superadora. Proponemos extender ese beneficio hasta dos años. Y a las empresas que toman personas en disponibilidad, proponemos eximirlas del pago de cargas sociales por otros dos años y subsidiar la recapacitación del trabajador en el nuevo empleo. Mientras tanto, la simplificación del Estado permitirá eliminar miles de trámites innecesarios, reducir el gasto y eliminar impuestos. Así, el programa de reforma se concreta de inmediato para que la economía crezca rápido, pero es sumamente gradual en amortiguación social de sus efectos negativos. A mi fábrica la están matando con impuestos provinciales y tasas municipales. ¿Cómo se hace para que ellos también bajen el gasto? Hay que incentivarlas para que se sumen a la reforma. Hoy el gobierno nacional es el que recauda el grueso de los impuestos y luego los reparte entre las provincias. Entonces, los gobernadores tienen el incentivo a gastar cada vez más porque no tienen que pagar el costo político de cobrar tantos impuestos. Por eso proponemos que las provincias recauden sus propios impuestos y así sus habitantes les van a exigir a los gobernadores que cuiden el gasto. Si se hace todo eso, me parece que se derrumba la economía. No, es al contrario. Vamos a lograr aliviar la presión sobre el sector privado, que se está ajustando desde hace 6 años. Si se hacen estas reformas, además de la reforma laboral, entonces llegarán las inversiones y crecerá la economía. Y calculamos que se crearán hasta 4 millones de empleos en 4 años. Está buena la idea, che, me gusta. Pero falta algo más. Los políticos tienen que empezar por dar el ejemplo. Debemos recortar sus privilegios, autos, aviones, choferes, helicópteros, pasajes, cantidad de asesores y dejar de usar el dinero del Estado para hacer política. Y tengamos en cuenta que durante décadas hemos dejado que los políticos construyan un Estado que sirva a la política y se sirve a los argentinos. Depende de nosotros exigirles una reforma que haga que nos sirva a los ciudadanos. Si te gustó el video, compartilo. ¡Gracias! ¡Gracias!